Hemos tenido más de 30 reuniones, ¿no es cierto?, con diversas personalidades, periodistas, miembros de la Alianza, del Episcopado, expresidentes, en fin, de otras instituciones, digamos, de otros países, delegaciones de otros países. Y, digamos, lo que hemos percibido es un gran deseo, un gran anhelo y un gran espíritu por parte de la prensa y de los ciudadanos nicaragüenses para expresarse en forma intensa, vibrante, plural y clara, con respecto a la situación que atraviesa nuestro país y sí que, de alguna manera, nos ocupa en este momento, ¿no? Vemos un franco retroceso, vemos claramente un franco retroceso en el ejercicio de la libertad de prensa en este país. Vemos que los periodistas están expuestos y en algunos casos hacen su ejercicio y su trabajo, sobre todo en provincias, en completa indefensión. La misión fue encabezada por el presidente de la CID, Gustavo Mome, el presidente de la Comisión de Prensa e Información, Roberto Roque, el director ejecutivo de la CID, Ricardo Trotti, y el director del despacho para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, Emanuel Colombié. Nos vamos muy alarmados, muy alarmados, por las denuncias recibidas por los periodistas, sobre todo del interior del país, lo cual no quiere decir que los de Managua no estén expuestos también a una serie de atropellos, por los altos niveles de represión, incluso letal, por parte de fuerzas policiales o paramilitares en contra de participantes de protestas sociales y de periodistas que dan cobertura a esas protestas, a dichas protestas. La CID y Reporteros Sin Fronteras denunciaron las prácticas oficiales de asfixia económica, discriminación de publicidad, otorgamiento de frecuencias de radio y televisión antojadizas, entre otras zancadillas contra la prensa independiente. Lo que hemos observado y lamentamos es también una política de comunicación de discurso único y de propaganda que incluye campañas masivas de desinformación a través de medios de comunicación, la creación de un aparato duopólico de órganos de prensa del gobierno, entre propios, cooptados y alineados al criterio oficial. La política permanente sobre información oficial, violatoría de la Ley de Acceso a la Información Pública, mediante la cual el presidente y sus funcionarios rehúyen el contacto con la prensa y, además, la puesta en vigencia de una ley sobre financiamiento del terrorismo que podría ser utilizada para acallar a los medios críticos y a ciudadanos disidentes que no concuerden con el relato único oficial. Los periodistas, así como los ciudadanos agredidos, carecen de espacios donde hacer sus denuncias y reclamos ante organismos policiales y judiciales que no tienen la debida autonomía y independencia del poder político. La misión conjunta solicitó reunirse con el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero no obtuvieron respuesta. La CIP y Reporteros Sin Fronteras demandaron al gobierno a cesar todo acoso y hostigamiento contra la prensa. La CIP y Reporteros Sin Fronteras hemos coincidido en demandar al gobierno de Daniel Ortega el cese inmediato de toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generadas por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno, así como a través de cibermilitantes que actúan para difamar, insultar a periodistas independientes en las redes sociales. Cese la hostigación, cese el ataque, cese el acoso a los periodistas, inclusive a los oficialistas. Cese ya y déjenlos actuar y déjenlos trabajar y déjenlos que sigan comunicando a la sociedad para que la sociedad tome las mejores decisiones y se empodere y vea hacia dónde se oriente este país.